Rosendo Duarte Ureña, que hace parte de la Asociación de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Desarraigo en la región del Magdalena Medio, y Brianz Arnache, que trabaja para la Comisión de la Verdad, fueron capturados de manera simultánea pero en diferentes lugares de Bucaramanga. María Socorro Abril, quien estaba con su compañero sentimental, narró cómo fue la detención de Rosendo en inmediaciones al Parque Romero de Bucaramanga. A Rosendo y a Brianz los capturaron por el presunto delito de secuestro exorsivo de Mayerli Santos Calderón, la esposa del palmicultor que fue plagiada en Sabana de Torres el 28 de mayo y encontrada 48 días después en una vivienda del barrio Kennedy, al norte de Bucaramanga. Tan pronto Mayerli es secuestrada y la familia empieza como a buscar ese apoyo y esa ayuda, nosotros lo llevamos a la Cruz Roja Internacional a que dieran a conocer la situación y se buscara cómo la Cruz Roja Internacional intermediara para la liberación de esta mujer. La captura solicitada por la Fiscalía no tomó por sorpresa a María Socorro, pues asegura que años atrás ya habían pasado por la misma situación. Esto es un montaje judicial, esto es un falso positivo, esta es otra forma de acabar con los defensores de derechos humanos y con las organizaciones, esta es otra forma de callar la voz de un hombre como Rosendo Duarte y Brianz Arnache, que permanentemente hacen denuncia públicamente en cualquier lugar. La Comisión de la Verdad emitió un comunicado de prensa en el que asegura que Brianz Arnache trabaja en esa entidad desde hace tres meses como documentador, mientras que Rosendo tenía un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, pues en noviembre del año pasado él y su esposa habían sido víctimas de un atentado. Oro Noticias intentó comunicarse con autoridades locales para obtener información sobre el procedimiento judicial, pero no respondieron las llamadas.